Pensaste que sería tu hombre Eso no resultó mujer El error no fue amarte a ti El error fue creerte Por mucho tiempo te escuché Creyendo que podías crecer Pero una niña fuiste ayer La misma niña eres hoy Y termino por destruirme Cuanto es el tiempo que nos pasamos Tratando de confiar y de amarnos Todo ese tiempo fue Solo pasó una vez Como arena en nuestras manos Cuantas historias has escuchado De esos amores que han fracasado Hoy somos una más Que quedo en el ayer Y ha marchitado No sabes todo mi dolor No sabes que sufrí por vos No sabes que sufrí por vos Que ibas a saber Si no sabes tú Nada de lo que es querer Te falta crecer mucho amor Así sabrás lo que es tu corazón Así sabrás lo que es tu corazón Así sabrás lo que es tu corazón Y ahí entenderás Lo que yo sufrí Y lo que tú fuiste para mí Cuanto es el tiempo que nos pasamos Tratando de confiar y de amarnos Todo ese tiempo fue Solo pasó una vez Como arena en nuestras manos Cuantas historias has escuchado De esos amores que han fracasado Hoy somos una más Que quedo en el ayer Y ha marchitado Cuanto es el tiempo Que nos pasamos Que nos pasamos Tratando de confiar Y de amarnos Todo ese tiempo fue Solo pasó una vez Como arena en nuestras manos Cuantas historias has escuchado De esos amores que han fracasado Hoy somos una más Que quedo en el ayer Y ha marchitado Cuanto es el tiempo Cuanto es el tiempo Que nos pasamos Tratando de confiar Tratándonos de amar Tratándonos de amar Cuantas historias Cuantas historias ¿Cómo has escuchado? Mientras que quede una noche Mientras que quede una noche